por estar aquí, incluso también saludos a los usuarios que próximamente se van a estar conectando a través de Facebook Live. Yo soy Víctor Rodríguez, para los que no me conocen, director interino del periódico Diálogo, y pues nos reunimos hoy acá, un poco o no, pues como decíamos en intercambios de correo con la profesora Álvarez Pulbelo, un poco para votar el shock y toda esta, pasar un poco revista de las elecciones que tuvieron lugar en Puerto Rico y en Estados Unidos en el 8 de noviembre, y en ese contexto pues también ver un poco el rol de los medios de comunicación, la prensa y demás en este evento. Así que nada, un poco eso pues para ponerlo en contexto porque nos reunimos acá. Con el auge que ha tenido este concepto de transmedia que se está levantando ahora desde la academia y el aumento exponencial de las redes sociales, la construcción de contenidos informativos antes, durante y después de las elecciones de Puerto Rico y Estados Unidos ameritan una reflexión profunda sobre el rol de las plataformas de comunicación en los procesos electorales y políticos. Asimismo, ante los resultados que al menos terminamos como tal con el triunfo de Donald Trump por el Partido Republicano de Estados Unidos y en Puerto Rico por Ricardo Rosselló del Partido No Progresista, es pertinente también observar qué otros factores, más allá de la prensa, influyeron en estas elecciones. Por esta razón, desde el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico y el Observatorio de Medios de la Escuela de Comunicación, llevamos a cabo este panel de discusión sobre la influencia, si alguna, que tuvieron los medios de comunicación y sus narrativas antes, durante y después de las elecciones del pasado 8 de noviembre. Conmigo está en este panel, desde mi izquierda acá, Ángel del Palacio, Ángel nos visita desde Madrid, España, posee una licenciatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad de San Pablo CEU y una maestría en Investigación en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente curso una segunda maestría en Teoría e Investigación de la Comunicación aquí en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Ha trabajado como publicista. También nos acompaña la doctora Silvia Álvarez Pulbelo, directora del Observatorio de Medios de la Escuela de Comunicación y profesora en esta entidad, quien en el año 2014 fue incorporada a la Academia Puerto Riqueña de la Historia, se especializa en investigación e historia cultural, el análisis del discurso político y el discurso mediático y entre sus publicaciones figuran Un País del Porvenir, El Afán de la Modernidad en Puerto Rico, siglo XIX, que fue publicado en el año 2001, Los Arcos de la Memoria, El 98 de los Pueblos Puerto Riqueños, etc. Junto a ella nos acompaña Manuel Guillama, que es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, quien completó un bachillerato en información y periodismo en esta institución, es apasionado con nosotros del deporte local e internacional y actualmente se desempeña como periodista en diálogo. Y finalmente, pues, se une también a la mesa el profesor Javier Colón Morena, profesor en Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, enseña e investiga temas tales como las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico, derechos humanos, persecución política, gobierno, clase política de Estados Unidos y políticas educativas. Pues es un Joris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras y un Ph.D. de la Universidad de Boston, así que, gracias a todos por la compañía. ¡Ay, Jesús! ¡No fue contacto! ¡No fue contacto! ¡No fue contacto! ¡No fue contacto! Yo estaba pensando mal de los 5 nombres de los 5 nombres de los 6 nombres de los 6 nombres que decían que tenían una sólida formación profesional y académica. Estaba pensando en eso. Yo digo, la de José Javier, que es un abogado nuestro, que es mucho más grande. Y eso estaba pensando. Así que, nada, pedimos disculpas por ese atropello de nuestro panel. Nada, pues, eso un poco no de trasfondo de los panelistas y la aportación que esperamos que podamos hacer un poco en esta reflexión y esta conversación que deseamos presentar. Sin duda, la búsqueda de medidas de audiencias, y un poco como yo le llamo la picmanía, que hoy en día, pues, carga en los medios, nos llevó a que en estas elecciones se publicaran en la web mucho más contenido respecto a las elecciones. Bueno, en una entrevista reciente que hiciera una colega del país al profesor Steve Cole de la Universidad de Colombia en Nueva York, ella establecía que con el anuncio de la candidatura de Donald Trump a las elecciones en Estados Unidos, quedó claro que los titulares con la sanidad de tono del millonario, de Donald Trump no, aumentaban los clics en la web y subían las audiencias en la televisión. La periodista decía además que este factor, junto con la proliferación de noticias falsas, fueron detonantes para el triunfo del republicano en Estados Unidos. Hoy pasadas las elecciones, pues, ya sabemos el resultado, que en enero será incorporado como presidente de Estados Unidos. Y que, ante el reconocimiento de que no estamos en un reality show, pues, vale la pena entonces reflexionar y preguntarnos, ¿podemos ser extremadamente categóricos en pensar que fueron los medios responsables del triunfo de Donald Trump? Y por esa pregunta me gustaría entonces quizás iniciar un poco de la reflexión en torno al tema. Y sabemos que Gabriel tenga. Sí, yo entendería lo que decir, este, yo pensaría que en términos general, no. Es decir, si cogemos el caso de Puerto Rico, mi colega Luis Cámara, que ha estado estudiando procesos electorales por mucho tiempo, especialista en el tema, data driven, no sé a él, si no puede jugar con un número, no existe. Pero él tiene un planteamiento que lo ha hecho repetidamente y ha tendido a ser correcto, que tiende a haber una cierta correlación entre el estado de la economía y la percepción de los ciudadanos sobre la economía y los resultados electorales. Y la entrevista de salida de los votantes del Nuevo Día señalaba que los votantes habían hecho su determinación bastante antes del proceso electoral. En el caso de Puerto Rico, la situación económica de recesión, de migración, de aumento de pobreza, de incertidumbre sobre el futuro, porque se está sobre una base de una junta fiscal que no se sabe exactamente qué va a implicar. Puede que sea la gran cosa, puede que no. Hay una actitud de expectativa, pero tampoco es una actitud de un optimismo mayor. Pues dejaba bastante claro que el Partido Popular tenía muy pocas posibilidades de salir reelecto. Eso sin contar con los elementos de la corrupción del caso federal, poco tiempo antes de las naciones, a Naudi, las propias divisiones dentro del Partido Popular. Un partido que ni siquiera pudo pedir un voto íntegro por el partido, porque había unos candidatos en la veleta que el presidente del partido entendía que no debían estar corriendo. Pues ciertamente establecíamos una relación muy difícil. En el caso de Estados Unidos es más complejo, porque si utilizamos los parámetros convencionales, la economía está creciendo, el desempleo está bajo, el nivel de popularidad de Obama era relativamente alto, 56%, si no recuerdo mal, que se había establecido como uno de los factores, que se había que coger un factor. Pero entonces se levantó el mismo fenómeno que se ha establecido en Brexit, que se ha establecido y que tiene que ver con el achicamiento de las fuerzas de centro moderadas y la ampliación de las fuerzas de derecha, de las fuerzas populistas y una actitud muy antiélite. El candidato original de los republicanos no era Trump, era Bush. Y tenía dinero, tenía name recognition factor, tenía, o sea, todo el mundo sabía quién era, era una dinastía respetable, había sido un gobernador con un récord relativamente bueno, y el electorado no le hizo ningún caso. Fue una cosa estrepitosa, ¿verdad? Porque no era eso lo que estaba buscando el electorado. El electorado estaba buscando un candidato que expresara una cierta rebeldía contra el sistema, contra la gente, contra la prensa, contra la desigualdad económica, ese mensaje populista de que, populista en el sentido de que no necesariamente todo lo que se ofrece, va a ser proyectos luego, ¿no? Se proponga una muralla, va a haber una muralla con México, ¿no? Porque se diga que se van a salir de los tratados, se van a salir de los tratados, ¿verdad? Pero ese ánimo antiélite... Hay un dato, y en estos términos, Mark Gleef, que es una economía política de Brown University, dijo, miren, ¿cómo no va a haber un electorado disgustado? Y da el siguiente dato, en el 2015, en pagos de bonos, de bonos a Wall Street, se pagaron 29.4 millones de dólares. En la compensación pagada a todos los demás en el país que hacen el mínimo federal, se pagaron 14 billones. Menos de la mitad de lo que se le pagó a los que ganan el mínimo federal, se le pagó a los que tienen. Entonces, Trump, en ese sentido, pudo capturar, de una forma extraña, pero no única, ese sentido de rebeldía contra la élite política. Todo igual. Ok, y entonces, todos estos factores estaban ocurriendo y siguen ocurriendo simultáneamente, entonces, y... Pero entonces, Trump ha seguido acaparando titulares. Entonces, como ustedes desde el Observatorio de Medio, ¿cómo ustedes entonces crean un valor sobre por qué se... se predominaban, ¿no? Este tipo de temas de lo que decía y hacía Trump versus todos estos otros factores que estaban realmente incidiendo también en lo de la historia? Bueno, yo pienso que para explicar el triunfo de Trump hay que factorizar muchísimas cosas. De la manera que José Javier lo ha presentado es la sociología del voto, principalmente, y la sociología del voto todavía tiene, naturalmente, un peso muy, muy grande, pero hay que vincularlo o meterlo en tensión, vamos a decir así, con toda una... un sistema de cómo los votantes se informan, cómo los votantes perciben las cosas. Y ahí es donde la cuestión de los medios y las nuevas redes sociodigitales entran a tener un rol muy, muy importante. Yo nada más, antes de pasar a contestar eso que nos preguntas, diría lo siguiente, en los últimos días ha estado trabajándose mucho el concepto de la posverdad. La posverdad, y explicando, ¿verdad? Yo soy, en verdad, muy puertorriqueño, para redundar en esto, una nueva forma de data gathering, es decir, cómo yo obtengo información, valoro esa información y creo opinión. Opinión para mí y mayormente para mi red. Para mi red. Y entonces voy creando lo que conocemos como una burbuja de opinión y esa burbuja, las diferentes burbuja que se fueron creando nos indican que la mayor parte de la gente, más del 60%, trabajó su información en Estados Unidos desde Facebook. Entonces, esto ha propuesto lo siguiente para Facebook y para Google también, que se han unido en decir, bueno, vamos a hacer un análisis de qué filtro podemos poner, pero solo en las entradas de publicidad, es decir, en las entradas pagas, en las entradas deliberadas, que son fake news, o sea, que son noticias falsas, pero que son aceptadas como, y ruedas como moneda mala. Al principio, Zuckerberg dijo, no, esto no tiene, no, pero se tuvo que dar cuenta porque también el Big Data te dice eso. O sea, todo eso que estamos diciendo de que estamos haciendo, y es lo que estamos haciendo en el Observatorio de Medios, el trabajo desde la información de Big Data nos indica eso, que la gente está creando burbujas de postverdad. Así que, en una explicación, sobre todo de las elecciones de Estados Unidos, con las de Puerto Rico, el fake news, vamos a decir, no, no, quizás porque no tenemos mucho tiempo para estar en eso, por correr de un trabajo a otro, o de una oficina a otra, pero no tuvo mucho éxito, no tuvo mucha popularidad. Lo que tuvo fue que los viejos infundió chismes, etcétera, que es parte de la cultura política tradicional, no tanto el fake news. Aunque las redes sociales tuvieron mucho que ver en la cantidad de votos que sacan los candidatos independientes. Eso, desde luego. Y entonces, en ese sentido, aunque aquí en Puerto Rico no tuviera tanto auge el fake news, pero sí lo tradicional, el chisme, incluso se incorporaron también mucho el meme, ¿no? Entonces, que quería preguntar, Guillermo, en términos de la práctica, ¿cómo se disierne, o cómo, este, como reporteros, se disierne sobre la noticia verdad versus el chisme, y lo que realmente, entonces, amerita conocer el elector? Por lo menos en el caso de Puerto Rico, ya en Estados Unidos, pues, también tenían ese factor bastante importante del tema de las noticias falsas. Sí, no, o sea, ciertamente uno, como periodista, uno tiene obviamente que tomar en cuenta todos estos factores que se han mencionado. El hecho de que en los medios, ya sea los tradicionales, como las redes sociales, donde el contenido está menos controlado, ¿no? Este, uno sabe que hay de todo, que hay de todo. Y definitivamente, este, como periodista, pues, uno tiene que usar su juicio, uno tiene información, ese es básicamente el trabajo del periodista, ¿no? En su punto de paso, es el manejo de la información de la manera más correcta posible, se puede definir de mil maneras, claro está. Pero, obviamente, uno aspira siempre a entender bien, obviamente, las fuentes de donde proviene todo ese contenido, de que alguno tiene acceso. Este, uno trata siempre de que lo, lo, la, 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 tocar, este, tocar paso con los propios candidatos, o sea, que es lo que ellos están indicando a partir de su propia persona, porque el contenido que se genera en las redes sociales, pues, este, viene de todas partes, no solamente de, 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 de los candidatos, obviamente los candidatos, hay que, hay que fiscalizar también lo que, el contenido que le están presentando a todo un país, y, y a partir de ahí, pues, usar el juicio responsablemente, ¿verdad? Yo estoy, soy un periodista joven, yo estoy enfriando en esto, no tengo esa experiencia de década dentro de, del periodismo donde uno, uno nota la manera en que se desarrollan en todos estos eventos, pero, ciertamente, uno va aprendiendo, uno, uno toma todo, todo en consideración, y, y entonces, pues, de día, finalmente, ¿qué es lo que, cuál es la buena manera de presentar todo eso una vez se publica en un medio? El, el, el punto quizás, algo muy breve, es que, eh, el votante está accediendo, en Estados Unidos sobre todo, a, eh, a las redes, y no pasa por los medios, eh, eh, tradicionales, ni los de televisión, ni los grandes periódicos, es decir, eh, el, el, los hits, por ejemplo, eh, de un tuit de, de Donald Trump y sus retuits y todo esto, eh, se multiplicaban, eh, exponencialmente frente a el New York Times, que es lo más que se, eh, retuitea, ¿verdad? Y, 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 y recircula, así que no pasan por ahí, el, 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 el oficio del periodista sigue siendo como tú lo indicas, pero el votante, lo que está trabajando no es con datos e información que dice, vamos a ver cuál, digo, estoy hablando en genérico, pero un, un gran porcentaje, ¿eh? ¿Cuál es la, la fuente de esto? ¿De dónde proceden estas cosas? ¿Voy a revisar quiénes son esta gente? No. Si, si hay una afinidad emocional, si hay una afinidad emocional y, digamos, de una, de, ideológica, pero no quiero usar, ideológica, pero más bien de percepciones de ideas, no, 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 ideologías, ¿verdad? Este, políticas muy articuladas. Entonces, engancho con eso y, y lo sigo circulando. La, 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 la data, la información, no importa. Aún cuando le digan a la gente, mira, eso no es así. El sexo dice X. No, nada. Eso es parte de este proceso que uno llama la democratización, ¿no? De la información y de los medios, o sea. Bueno, el conjunto ciego de la democratización. Sí, sí, o sea, no es realmente, eso que está positivo, pero. Bueno, yo creo que está planteado aquí, me parece a mí, desde la perspectiva de un foro en esta escuela. Me parece interesante, si la gente empieza a obtener sus noticias de Facebook, se debe pedirle a Facebook los mismos estándares de calidad que se le debe exigir al periodismo. Se ha convertido en la práctica Facebook una plataforma de tal importancia informativa que tiene ahora una responsabilidad, digamos, ética de corroborar de una forma más exigente lo que se contiene ahí para bregar con el problema de que la gente está asumiendo que eso es noticia. ¿Verdad? Yo, 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 por ejemplo, me encontré un día en Facebook. If I were wrong, I've grown as a Republican, decía Trump. They are the dumbest group of voters in the country. They believe anything on Fox News. I would lie and they still eat it up. I bet my numbers would be terrific. Esa es una cita falsa de Trump. No, no es una cita falsa de Trump. Sí, es falsa. ¿De dónde sale? Por lo menos en la noticia que yo estoy leyendo en The Guardian. ¿Que es falsa? Es falsa, que no dijo eso. Pero el video que acompañaba a esa cita y que es de uno de los late shows de Letterman o de... Many Guardian readers will have this quote attributed to a 1998 interview with Donald Trump in People Magazine in their famous news feed. It's a great quote, but he never said it. ¿Qué se never said it? Pues ahora... Aquí tenemos. Exacto. Aquí tenemos. Y hay un video que dice y lo presenta incluso. Aquí lo tenemos. Pero eso nos ha creado unos problemas nuevos. Exacto. Y tomando eso como base, me gustaría que Ángel quizás, que ha tenido también un poco de experiencia desde la publicidad, pues sin efecto el tema de la regulación de Facebook, ¿no? Pero a la vez sabemos que el modo de negocio de esta red social es seguir aumentando la capacidad de adquirir nuevos suscriptores y demás. Y a la vez los medios de comunicación recurren a estas plataformas para incrementar sus audiencias. ¿Crees que entonces desde esa lógica en la que los medios necesitan más audiencias para atraer más anunciantes y demás, la regulación cabe dentro de esta polémica como tal de las noticias falsas y la constante que se está viendo últimamente, sobre todo en las elecciones? Bueno, pues en cuanto a, bueno, regulación legal y todo eso no sé cómo se podría hacer. Sí que es verdad como que lo que comentaban a Facebook, con este incremento de las noticias falsas, pues se le está pidiendo un poco la responsabilidad o se duda de eso de si peguen la responsabilidad con un medio de comunicación. Porque engloba pues eso, fenómenos que escapan un poco a este control. Y no sé, yo me enfoqué más en el diseño de lo que es el instrumento para la investigación de las elecciones de aquí. Y bueno, en eso estamos, no estamos recopilando noticias y luego vamos a proceder a la codificación. Bueno, una de las cosas que se está diciendo es que el algoritmo no puede ser el único factor para tú insistir en una noticia y que esa circule. O sea, eso, eso, de hecho, Facebook tuvo una, despidió a 30 editores hace menos de un año, a 30 editores que tenían esa tarea de estar diferenciando entre fake news y noticias con algún soporte, ¿verdad? Todas tienen un poco, ¿verdad? De todo. Y echó a la calle a eso y dijo, de ahora en adelante va a ser automatizado, es decir, puro humorismo. Entonces ahora, si leyeron el editorial del New York Times del domingo, el New York Times le está exigiendo a Facebook y a Google que enmienden la plana, como dicen en México, y que sí puede haber filtros. Antes había filtros con los editores, pero que el algoritmo no puede ser el único factor para tú seguir circulando esa noticia. En cuanto al algoritmo, leía el otro día que es verdad que cuando una persona en Facebook busca noticias o se le aparecen noticias que publican amigos y todo eso, en realidad se le acaban apareciendo más los que con el que él siempre tiene más contacto. Entonces volvemos a lo que comentaba antes Silvia, que se forman burbujas de eco que de alguna forma impiden ver nuevas perspectivas ideológicas, informativas, narrativas distintas. En el caso de Estados Unidos es interesante porque no solo la polarización es política, no solo hay polarización social, hay polarización económica, hay polarización residencial. La gente está teniendo, los republicanos están teniendo que vivir con los republicanos, con los demócratas, buscar afinidades geoespaciales también. Eso lo hace aún más difícil porque el que tú te encuentras por la mañana te va a reforzar lo que tú oíste en Fox News o lo que oíste en CNN o lo que oíste en... O sea, que no es un fenómeno... Y yo estoy aquí, ¿verdad? Desde mi disciplina, ¿verdad? No es solo un fenómeno puramente mediático, es un fenómeno sociológico también que se refuerza uno con el otro. Entonces, eso hace el problema más profundo. Y estoy viendo aquí un estudio de Pew Research Center que dice que el 44% de los americanos están obteniendo sus noticias de Facebook. Tradicionalmente, pero en el ciclo electoral fue mucho más... El 90%, sí. Y el problema entonces, ahí, y quizás lo traigo entonces nuevamente a los medios, cuando ya esa noticia pasa a los medios, porque entonces mucho se queda en quizás los alternativos que simulan medios de comunicación, pero han habido ocasiones en que medios con mucho prestigio, pues entonces asumen las noticias y también las comparten. Entonces, ¿cuál es el riesgo en ese sentido? Porque entonces se masifican aún más esos datos que no han sido corroborados y que muchas veces terminan siendo falsos. Bueno, de lo que se habla es de amplificación. Y ahí entonces tenemos una declinación por parte de los medios, digamos, tradicionales o incluso alternativos ante el Facebook. Y entonces el Facebook sirve a la misma vez de principal fuente de información y a la misma vez de comprobar que, o sea, de fuente, o sea, fuente y, digamos, procedencia para el ciudadano, ¿no? Para el elector. Así que es un círculo vicioso, o sea, hay que decir, termina en el mismo lugar. Yo creo particularmente importante en estas elecciones, si pensamos aquí en Hillary Clinton, por ejemplo, en quien se han invertido tanto dinero, tantos esfuerzos publicitarios por dañar esa imagen. Y cuando digo dañar, quiero decir que se suicida un ayudante de Clinton y de pronto los Clinton eran responsables. O sea, que se ha creado ahí. Ya el terreno estaba saturado con Hillary cuando empieza la campaña. Entonces, un ambiente como este, en donde están propagándose informaciones falsas constantemente, que siguen abonando a esa percepción que ya estaba un poco sedimentada, va a ser terrible. Si a eso tú le sumas, ¿verdad? Que la candidata le da pulmonía y lo niega hasta que se desmaya, pues entonces eso no ayuda tampoco, ¿verdad? Son eventos interesantes de la campaña y, obviamente, el tema de los e-mails y el tema del anuncio del FBI cinco días antes de la elección. Por supuesto. Y el tema del género. Y el tema del género. Porque esto no lo podemos sacar de ecuación. Se le puede perdonar a Trump, o muchos electorados, le, ¿cómo se llama? Le perdonó a Trump sus desmanes y la famosa entrevista, o, ¿verdad? Allá en el, ¿cómo se llama? En el, ay, Dios santo. Cuando venía con Billy Bush, en el tráiler, que venía con Billy Bush y el micrófono estaba abierto. Se le perdona, pero a Hillary no, no se le, o sea, la misoginia siguió durante todo el evento. Muy fuerte. Llegando un poco a Puerto Rico, me gustaría conocer, porque acá durante estos eventos nos topamos con, pues, Alessandra Lugaro arremetiendo en contra de la prensa a niveles que, pues, algunos catalogaron incluso hasta anticonstitucionales. Y en Estados Unidos también vimos a un Trump atacando periodistas. El caso quizás más cercano a Puerto Rico fue cuando tuvo el encontrón, o sea, con Jorge Ramos de Univisión. Pero aún así, en el caso, por ejemplo, de Lugaro, la cantidad de aliados creció. Quizás ya no nos fue una reacción. ¿Por qué cree que la ciudadanía, o por lo menos estos sectores, no se, no se aliaron quizás con la prensa y le dieron la razón a, en el caso de Lugaro, a la candidata en este evento? ¿Qué dijo Lugaro? Yo no me enteré. Es que, en varias ocasiones, ella, pues, todos sabemos que hizo Facebook Live, hacían Facebook Live y demás. En dos ocasiones o tres, cuando, en una ocasión con el periódico Metro, y creo que fue también con Noti1, se hicieron publicaciones que le hacían señalamientos a ella, pues, ella se remetió contra los medios como tal. Y entonces, pues, hacía casi intervenciones sobre las líneas editoriales y demás, y eso. Pero ahí, lo que se veía en los comentarios, y en la otra que tomaba, era la gente dándole la razón. ¿Qué pasó ahí? O qué pueden, quizás, cómo tú lo percibes? Entonces, esa comparación entre Donald Trump y Lugaro, ¿no? Yo creo que ahí lo que vemos es, cada uno tomando ese papel de underdog, en el mismo sentido, que lucha contra el establishment. Obviamente, Trump, desde el inicio de su campaña, es a su plataforma, básicamente, a lo que sale el pueblo, es un tipo multivillonario que, literalmente, irónicamente, se posicionaba en Noti1, y eso fue, en gran medida, lo que cautivó a todo ese electorado que sentía que el establishment, que era muy bien representado por Hillary, una persona con un historial larguísima en la política, obviamente, sabemos que su esposo fue presidente por ocho años, eran que eran estos dos por los opuestos. Y aquí, yo creo que Lugaro, pues, no es algo inspirado por Trump, ni mucho menos, pero tomó esa misma línea, y habló a ese sector, sabemos que buena parte de sus seguidores son jóvenes universitarios, eso se reflejó en las encuestas y se reflejó, finalmente, en las elecciones del 8 de noviembre, y habló a ese sector que quizás tiene ese sentido de rebeldía, y que ven a los medios como uno de los principales reflejos de la clase dominante, o sea, dentro de los medios tradicionales, obviamente, y le funcionó, o sea, tanto a Trump como a Lugaro en Puerto Rico le funcionó ese discurso, Lugaro con el porcentaje más alto en la historia para un candidato independiente a la gobernación, y obviamente Trump con un triunfo que, si bien fue sorpresivo, y a pesar de que, claro, no tuvo una mayoría en el voto popular, pues, decidió para el propósito y, como es el presidente, la nación más poderosa de un mundo. Una cosa que habría que estudiar también, ¿cuál fue el efecto de Lugaro sobre las otras campañas? Sobre la realidad de San Juan, sobre los votos que sacó el inicialismo comunitario en el fue mucho menor de la que se vaticinaba, y entonces, ¿cuántos de esos votos hubiesen ido al candidato popular o al candidato independentista? No sé. Yo hablaba con gente, por ejemplo, asociada a la campaña de la gobernación, y ellos le adjudican a Lugaro la pérdida del municipio de San Juan. Me parece que eso se debe estudiar, porque fue un fenómeno extraordinario, o sea, yo, por ejemplo, tuve acceso el viernes antes de la elección a una encuesta que se hacía en una compañía de seguro, en San Juan y otras oficinas, y cuando me dan los números y la persona me dice, miren, el pasado está diagnosticado, ¿qué va a pasar? Salía Lugaro ganando las elecciones, después salía Bernier, después salía Ricky, o sea, y realmente capturó la imaginación en un sector importante, ¿verdad? En el observatorio, precisamente, han estado estudiando este fenómeno de Lugaro. No sé si nos pueden hablar un poco de esas primeras impresiones que han estado mirando, ¿no?, sobre el comportamiento de este candidato. Otra compañera que no está aquí sí que hizo un análisis más pormenorizado de la influencia de Lugaro a través de los lives de Facebook, y, pues bueno, también se ve aquí que hizo un simulacro electoral, que, pues bueno, Lugaro mantiene una ventaja muy amplia respecto al resto de candidatos, y, bueno, pues esa falta de recursos como candidata, unida a la plataforma de Facebook, que implica muchos recursos, pues bueno, ha obtenido entre los milenials que, digamos, pues una gran ventaja y un gran respaldo. Pero yo quisiera ir, digamos, a los contenidos de lo que Lugaro estaba, a los mensajes que Lugaro estaba proponiendo, porque yo creo que ella fue, vamos a decir, valiente o diferente en ese sentido, en trabajar unas propuestas que para muchos podían ser incómodas de, o sea, la cuestión de sus creencias religiosas, de sus no creencias religiosas, la cuestión de que era independentista. Es decir, que dijo eso y la gente, y volvemos a la cuestión de las emociones, ¿les parece que es algo que a Trump se le veía también, o la gente pensaba eso, que eran auténticos? O sea, sobre Trump se hablaba de que las canta como las ve, no está embelleciendo, desfrazando las cosas, no es un político tradicional. Y en el caso de Lugaro, esta percepción de que ella era libre en expresar su opinión y si la gente la quería seguir, la seguía y si no, no. Eso por un lado. Lo segundo tiene que ver con los medios en Puerto Rico. Si Lugaro o cualquier otro se enfrentan a los medios, es porque los medios en Puerto Rico tienen una calidad abominable. Es decir, la cobertura que hacen, perdonando a los presentes, ¿verdad? que sabemos los espacios, ¿no? Los espacios de buen periodismo y de periodismo profesional, de oficio bueno. Todo el mundo sabe las malas coberturas, la editorialización desde un inicio, o sea, es un periodismo muy, muy pobre. Y si alguien se enfrenta a ese periodismo, lo primero que se enfrenta son los milenios, que no leen el nuevo día ni nada. En todo caso, Andy, para, en términos de los empeños, titulares y para de contar. Sí, eso es lo que hemos podido observar en un análisis preliminar de titulares en la semana antes de las elecciones. Pues bueno, que hay unas posiciones que están adoptadas de antes, ¿no? Y que hay una mayor cercanía con el Partido Popular Democrático y el PNP y en el trato de los candidatos, ¿no? Pues son ejemplos que, bueno, que sí que pueden condicionar, aunque sea a nivel de los titulares, en una noticia, a lo mejor pues más inconscientemente. Pero por ejemplo, Ricky reúne a su gente o los populares hacen ruido, mientras como al búgaro tal, son mucho más asépticos. Y bueno, eso de alguna manera pues puede condicionar a los lectores. Y luego también eso, los candidatos independientes, obviamente, están mucho más ausentes en las noticias. Y bueno, eso sí que se comproba como que hay sesgos en cada periódico. Y luego también tematización, que hay en algunos. Se hablaba de Anaudi, en el resto no se hablaba, o en otro se hablaba de Palma Airlines, que en el caso este del PNP que decían que pagaban a puertorriqueños que estaban yendo fuera para que vinieran a votar. Y bueno, pues eso da una impresión bastante acertada de por dónde va cada periódico. ¿Qué quería decir? Puede parecer un detalle, pero yo creo que el voto electrónico es un factor que no se puede subestimar. Porque aquí habían, ha habido varias candidaturas independientes antes, pero no había que les contar los votos. Así que eso puede iniciar una nueva época en Puerto Rico. Porque si ahora yo sé como candidato independiente, yo no me entiendo. Si yo sé que yo puedo correr y que una máquina me va a contar los votos, te ha representado yo. Porque hubo experiencia en Estalí, García, Ambientalista, sacaron un montón de votos. En su día, en los ochentas, Mario Lápez sacó ochenta y pico mil votos, pero no sacó, se le contaron. Así que esto abre, esto abre. O sea, el hecho de que hayan salido tan bien que los candidatos, que en el caso de una candidata a la gobernación como Lugar o hayan fomentado otras candidaturas que también salieron bien y que se movían ahí en un terreno no necesariamente totalmente partidista. O sea, y sobre todo lo de Chaco, lo de Chaco, lo de... O sea, que sea el senador con más votos, eso jamás, jamás. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y yo creo que también conecta con esta cuestión de que el directorado, tanto en Lugar, no creo yo, como en un gran capítulo de estar buscando un antipolítico. Es decir, es una figura que no se comporta y que no hace las cosas que se esperarían de un político. En ese sentido, Ricky Rosselló también un poco se montó ahí cuando él decía, no, no, todas estas gentes tienen tanta experiencia, pero miren dónde está el país, yo no tengo experiencia, pero tengo visión, o que sea. Bueno, ese fue su argumento, ¿verdad? Y en ese sentido estaba tratando de distanciarse del político tradicional. Obviamente, los dos partidos están erosionados, ¿verdad? Están erosionados. Luis Cámara tiene una tesis muy simple, pero a mí me encanta, que es, antes votábamos de vez en cuando por los populares y había un periodo de crecimiento económico y de prosperidad, votábamos por el otro y había, últimamente votamos por uno, votamos por el otro y la cosa sigue estancada, el nivel de vida sigue bajando, la migración sigue aumentando, entonces tengo que buscar otra salida, tengo que buscar otra salida. Bueno, a mí lo que me parece es que la crisis de Puerto Rico, que ya va para 12 años, casi, ¿verdad? Hace 12 años. Ha erosionado, obviamente, los corazones del rollo. El corazón del rollo popular se venía erosionando desde el 68, de alguna manera, y el corazón del rollo PNP se mantuvo, ¿verdad? Bastante sólido, y con esta cuestión de la propuesta única de esta vida como algo que, pero ahora lo que hemos visto es que la gente que fue a votar fue muy corta también, en ese sentido, o sea, que el corazón del rollo que siempre va a votar, pues no lo vimos, ¿verdad? Y en eso, pues, la migración tiene que ver, pero también el antipolítico, el antipolítico, o sea, eso es lo que nos tiene interés ahora. Con ese término, ajá, 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 ajá. Sino que añadir que yo creo que lo más interesante en próximos años va a ver si esta tendencia, ¿no?, de candidatos fuera de la política tradicional van a seguir entrando. ¿Cuánto espacio tiene, por ejemplo, una Lugaro, que es una mujer joven, que podría tener un futuro dentro de la política? ¿Cuál lejos puede llegar sin esas estructuras tradicionales de partido? Porque obviamente, como dice la profesora, se han ido fragmentando ya hace un tiempito los partidos, pero obviamente por el sistema aquí en Puerto Rico, donde el que tiene la mayoría pluralista, pues, se mantiene en el poder, o sea, un PNP que no sacó 50% de, no se acercó al 50% en caso de registro sello, tiene la gobernación, tiene la legislatura completa. Así que hay que ver si esto inicia un proceso de cambio en la manera de hacer política, o si sencillamente el sistema, la estructura política actual, ¿no?, de definidad mediante la Constitución va a limitar esos avances de esta figura. Hay una cosa interesante que tú acabas de plantear, y tiene que ver con la Junta. Si la Junta va hasta, digamos, trastear la Constitución, ¿verdad?, y por ejemplo hacer una reforma de los distritos electorales, de los municipios. Tenemos 78 municipios, que es una cantidad desde antes de la Junta, que todos considerábamos ridícula. Hay propuestas incluso de 8 municipios. Creo que Lugaro tenía una propuesta a esos efectos. Eso podría cambiar también toda la cuestión del sistema, ¿no?, de electoral, y un candidato independiente quizás tendría más opciones. Eso se dio bien in your face. In your face. Eso está bien fuerte. Eso está bien fuerte, pero no está bien. Todo depende de lo que vaya a hacer. Hay un precedente, que fue cuando la Marina quería desalojar Vieques para usarlo completo, para maniobra. Uno de los grandes obstáculos era que eliminaban un municipio, y eso tenía que ir al referéndum. Y el Partido Popular, Muñoz María en ese caso, no estaban dispuestos a ir a decirle al electorado que se enmendara la Constitución para dar esos fines, y eso pues aguantó un poco el tema. O sea, que no es... Y ese tema de la disminución de la cantidad de municipios es como que sale a reducir con cierta frecuencia. Sí, pero yo pensaría que la Junta le buscaría una vuelta más administrativa, técnica, y no tanto legal, pero... ¿Quién sabe? Sí, la verdad es que es una ficha que yo no lo había pensado. De esa forma, o sea que era... Porque es que yo no... A mí se me ocurren muchas cosas, pero no se me había ocurrido que enmendarla... No, no, no me estoy pensando desde el procedimiento, sino desde que, por ejemplo, eliminar tantas administraciones municipales, eso sería un corte fiscal buen, digamos, interesante para la Junta, ¿no? El modelo de región va a haber, el modelo de región. El modelo va... Pero, ¿hasta cuánto? Si es administrativo lo da más, o si va a incluir lo político, ¿no? La legislatura en Puerto Rico gasta muchísimo dinero, en gran medida, por eso. Así que también pueden haber por ahí cosas interesantes. Claro, entonces, en términos de proyección, un poco por lo que hablaba este Manuel, de que se puedan levantar más candidatos independientes, me gustaría conocer cómo se proyecta, entonces, estas candidaturas, porque tuvimos otro candidato independiente, Manuel Sibre, también a la gobernación, y quizás el impacto que logró lugar, como esa figura antipolítica que plantean, pues fue mayor. ¿Qué entonces pasó ahí y qué quizás podrían corregir los candidatos independientes en un próximo cuatrenio para tratar de evitar no quedarse las reservadas, como le pasó a Sibre? ¿Un que Sibre? No sé. Bueno, no es tan... ¿Tienes alguna idea sobre eso? Pues... La verdad que, no sé... Bueno, como comentaba antes, digamos que el proyecto de los observatorios hemos estado recopilando hasta hace poco y haciendo análisis preliminares, entonces como que a partir de ahora vamos a ver esos resultados en el próximo semestre que vamos a estar con ellos. Eh... Y no sé qué... O sea, a mí, relacionado con el caso de España, Lugaro, o sea, pues también me parece como que esto que hablabais de la antipolítica, pues Podemos también hace unos años irrumpió también la política española con esa misma imagen de... En contra de los partidos tradicionales del establishment, porque creo que la gente cada vez comprueba más como que los partidos tradicionales al enfrentarse a la crisis actual económica, pues cada vez se ven que tiene menos poder. Entonces, optan por posiciones o candidatos que desafían más abiertamente este tipo de poderes económicos, ¿no? Yo creo que aquí hay un factor que... Y Cidre creo que sí que es percibido como un empresario, ¿no? Entonces, como que quizás... Sí que puede hacer las cosas. Eh... Desde ese punto de vista desafía menos de lo que... De lo que puede hacer Lugaro, no lo sé. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero un poco mirando hacia el racionario hacia el futuro. Hay algo que es como Estados Unidos o Puerto Rico, yo creo que debemos mirarlo con mucho cuidado, que es que ahora el Partido Republicano tiene un control total de la estructura americana, y el Partido Nuevo Progresista tiene un control total de la estructura política en Puerto Rico. Eh... Y va a ser una estructura con un control total que va a incluir el Tribunal Supremo y lo va a incluir por mucho tiempo en ambos casos. Esto es muy interesante. Y esto tiende a debilitar al que tiene esa situación. Porque hasta ahora los republicanos podían jugar el juego de la obstrucción contra Obama, los proyectos bien populares, como por ejemplo que se invirtieran en carreteras, y todas las tecnologías de internet, y toda aquella cosa. Pero de alguna forma el enemigo era Obama, porque el que daba cara y él tenía que explicar por qué no se estaban podiendo hacer esos proyectos, era Obama con el sistema presidencialista. Hay una conexión electoral entre el presidente y el electorado, y en cierto modo el gobierno es el presidente. Ahora no. Ahora, cuando los republicanos hagan o no hagan, no hay a quien más buscar. O sea, los republicanos en este momento controlan las tres ramas de gobierno, y controlan la inmensa mayoría de las gobernaciones en Estados Unidos. Es un partido claramente hegemónico. Y en el caso de Puerto Rico es exactamente lo mismo. En el caso de Puerto Rico es dramático también porque el tema de la estadidad está ahí planteado. Antes estaba el tema de que la estadidad no se lograba porque había un cierto cabileo en contra del gobernador, y del prafa, etc. Ahora toda esa estructura está funcionando en favor de la estadidad. Entonces, pues ahí va a haber un tema. Y el otro gran tema va a ser cómo se va a reestructurar las finanzas del Estado, a qué costo en términos de austeridad, qué sectores se van a afectar y a quién van a responsabilizar, y si en efecto se puede producir algún tipo de rearticulación de la finanza que se pueda presentar de alguna forma positiva de aquí a cuatro años. ¿Verdad? Yo quisiera comentar sobre lo de Estados Unidos. Es cierto que hay una hegemonía en estos momentos total, pero dentro de dos años hay congresionales en Estados Unidos. El tema con las congresionales del año 19, del año 18, es el siguiente. Si la administración Trump se mete de lleno a quitar el Obamacare, que es algo increíble porque muchas encuestas revelan que la gente que vota por Trump, si uno le dice, oye, ¿y si te van a quitar el Seguro Social y el Medicare? No, 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 eso no. O sea, Medicare y Seguro Social lo ven como si no fuera un entitlement. ¿Qué? No a nosotros. No a nosotros. ¿Verdad? Que aquí tenemos otra cosa, pero a nosotros no. Bueno, si ellos se meten con eso, principalmente Obamacare, si se meten con Social Security, que también ya está mencionado ahí, y con el Medicare y el Medicaid también, ¿verdad? Con eso puede ser que tengan problemas. Y el tema del déficit. Y el tema del déficit. Porque si van con un plan de infraestructura que se lo negaron todo el tiempo a Obama porque iba a aumentar la deuda pública, si ahora se meten con eso, se va a aumentar. La inflación va a subir naturalmente y todo lo que conocemos. En el caso de Puerto Rico, ya estamos viendo, reculando al Partido Nocturno Progresista en una versión de que yo dije, pero después no lo dije y no sé qué, de que la deuda es impagable. O sea, cuando el Fiat Patilla dijo, la deuda es impagable, Ricky enfrentó eso, la deuda se puede pagar y yo me comprometo a pagar la deuda. O sea, podemos buscar eso y va a aparecer. Ahora, hay una cuestión de recortar la deuda. Yo no sé qué quiere decir recortar la deuda. Y Ricardo Cortés, que tampoco sabe qué es eso, dice, es lo que en inglés llaman haircut, pero tampoco explica lo que es recortar la deuda. Yo creo que reestructurar la deuda se entiende. Declarar que deuda es constitucional y no constitucional es un ejercicio difícil, pero se puede hacer, pero recortar la deuda yo no sé. Bueno, un acuerdo negociado de los acreedores que piensan que se arriesgan si exigen todo y están dispuestos ellos a recortar un porciento de lo que es la deuda que tienen. Si eso es así, es lo que el gobierno de Puerto Rico estuvieron haciendo hasta que se dieron por vencido porque no querían. Es todo o nada, es todo o nada. Así que recortar la deuda es volver entonces al plan Melba Costa García Padilla de los populares. O sea, esto está increíble. Pero lo que quería decir sobre eso es lo siguiente. Puerto Rico necesita ayuda federal para salir de este embrollo. Y el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de hacerlo. Para mí, ¿verdad? Y para mucha gente. No, pero es que ahora, o sea, si no se da, no se desayuda en términos del plan de salud, por ahí es que esto se descargina completamente. Yo creo que podemos estar de eso. Este, otro de los temas que no me gustaría pasar por alto y hablando también en términos de... O sea, algo tupiano. Sí, o sea, con este término porque... A molestar. Es un tema que también en términos de la estructura y de cómo... Hablaba de que se va a estructurar en términos, pues, domina el partido republicano de Estados Unidos y en Puerto Rico el partido no progresista. Pero en el caso de Puerto Rico hay un dato que en diálogo se tocó y es bien interesante porque la participación de la mujer y tomando que ahorita ya he hecho mención del tópico de género va a ser bien limitada en términos de la administración pública, legislatura y alcaldías y demás el próximo cuatro año. ¿Cómo entonces crean valor desde lo que pasó en las elecciones, que no hubo tantas candidatas que se lanzaron al ruedo y que, pues, quizás tampoco los electores votaron por candidatas mujeres hacia la legislatura en este caso? Yo no sé qué decir ahí. Bueno, lo otro que hay que recordar, Víctor... Hay dos parleras que siguen ahí y que están afectadas por los partidos. Las mujeres que, generalmente, sobre todo para la legislatura, no son las más progresistas que digamos. O sea, han mostrado posturas... O sea, son legisladoras como Chargouniel, por ejemplo, que a lo largo de su trayectoria se ha identificado mucho con el sector religioso, por ejemplo. Y otras que van por esa línea, que incluso, a pesar de que no hay un número, creo que son catorce, no sé si eran alcaldesas o legisladoras, pero que era el número más alto en la historia en uno de esos dos espacios, pero que realmente, en términos de mover propuestas a favor de la mujer, de lo que debe ser su rol en el país, y de buscar mayor igualdad con el hombre, pues realmente no servirá en estos problemas. Ciertamente, yo pensaría que Carmen Yulín va a ser un factor, como alcaldesa del municipio más grande del Partido Popular, y porque ella ha dicho que ella se propone ser una líder de la oposición a las medidas de austeridad. Así que por ahí, obviamente, va a haber una figura femenina fuerte. Yo creo que es necesario que nosotros analicemos también los pocos resultados que tuvo María Valdez Santiago. No estoy hablando de ti, estoy hablando de María Valdez Santiago. Ahí hay una mujer, obviamente, una mujer que tenía un programa con todas las causas que muchos de nosotros apoyamos. ¿Qué pasa con María Valdez Santiago? ¿Con qué se le vincula? ¿Y por qué no saca el número de votos que uno podría esperar de ellos? Yo quisiera decir algo, es decir, para hacer gusto con ellos, ¿verdad? David Muriega, para la legislatura, sacó un cuarto millón de votos. Cuando corrió para gobernador, apenas sacó 60 mil. O sea, el electorado te ve una función cuando tú vas a la legislatura, que no te ve cuando tú vas a la gobernación. Y en cierto sentido, probablemente ilustra la debilidad electoral de la independencia. Es la independencia. Exactamente. Porque mucha gente, cuando veía siempre la troika esta, que si un día era Romén en otras elecciones, era Fernando Martín y en las próximas, entonces volvía otra vez la machina. Pues es un partido de macharranes y entonces ahí uno clausuraba la opción del PIB, a menos que fuera uno independentista del corazón del rollo que entonces independientemente. Con ella, se daba la posibilidad de no verlo como un partido macharranes, o por lo menos que ya estaba en otras líneas. Pero no se dio. ¿Y ahí que era el caso de los independientes? O sea, porque ella tuvo un porcentaje un poco ligeramente superior al que pudo armado en 2012. O sea, que quizás sin los independientes, pues, hubiera alcanzado al menos la inclusión. ¿Por qué? Bueno, yo te diría que ahí, lo que estamos viendo, por lo menos los analistas y mucha gente que no lo ve lo percibe así, es que las redes sociales están creando un ecosistema cultural que choca con el medio de comunicación que siempre se ha visto como parte del sistema moderno de creación de opinión pública, junto a los partidos, las instituciones como iglesias, etcétera, que todos conocemos. Hay un pase de batón y tiene que ver con la capacidad del ciudadano de adquirir por lo menos el simulacro del protagonismo, de familiaridad con los hijos de ser prosumidor, ¿verdad? Consumo, que es lo que los medios te ofrecen, pero en esto, pues, también produzco. Entonces, voy produciendo con mis redes, etcétera, y voy creando, volvemos con estas burbujas que son autoreferenciales. Entonces, hay ese simulacro de que estoy próximo, estoy familiar y estoy protagonizando, versus el sistema y los medios que están allá. Sí. Yo pienso que, porque fíjate lo que dijimos antes, hay una segregación también ideológica. O sea, piensa en eso, o sea, uno empieza a vivir con gente que piensa como uno. O sea, que no son tendencias solamente del internet, hay una tendencia social. O sea, salieron unos artículos interesantes, no sé si los viste, sobre esta profesora de Madison que se fue a los campos de Wisconsin, y lo que ella encontró, o sea, las barreras que tuvo que romper. Cuando ella llegaba a hacer entrevistas, le decía, pero ¿qué usted hace aquí? ¿Usted lo enseña en Madison? ¿Qué usted hace aquí entrevistándome? ¿Trabajo ahí todos los días al mismo sitio y agarrarle el instrumento? O sea, de esa desconfianza brutal entre... Y este sentido de que yo he hecho todas las cosas que se me ha dicho que hay que hacer para triunfar. Y, sin embargo, veo que estas élites en la ciudad están prosperando y yo me estoy quedando atrás. O sea, que en ese sentido vuelvo. O sea, sí es verdad que todo esto está de una forma extraordinaria mediada por unas nuevas formas de comunicarnos, ¿verdad? Que yo las veo en mí mismo. Yo ya, el periódico para mí no es un referente tan importante como lo que los amigos míos ponen en Facebook para yo leer. O sea, que yo cuando veo el desarrollo social, lo veo en mí mismo. Así que yo creo que sí. Pero el punto que también quería preguntarte ayer es que, por ejemplo, Benítez en el libro del 2001-2002 de Ciudadanía Política en Puerto Rico dice que, bueno, y es la tendencia que se discute en Estados Unidos también una apatía, indiferencia con lo político. ¿Acaso esto puede marcar en el caso del ciudadano que interactúa directamente con el político un cambio de cultura política en el sentido de un mayor interés por este? Pues es lo que plantea Silvia entonces desde que es un mero ejercicio exhibicionista y aquí estoy y tengo importancia. Lo que pasa es que yo creo que, no sé si quiero contestar primero, yo pienso que tenemos que estar con las antenas muy alertas porque esto no se parece a nada de lo que ha ocurrido en la historia reciente de Puerto Rico. Es decir, estamos bajo el gobierno de una junta, que está haciendo una junta fiscal, que está haciendo un anote de cuentas. Así que es bastante pronosticable. Es decir, ¿para qué la junta existe? Para tomar las decisiones que los partidos políticos no hubieran estado dispuestos a tomar. Eso quiere decir que sectores que antes no estaban siendo afectados por la política lo van a estar. Ya sea, y digo afectar en el sentido que sea, retirados, empleo gubernamental, agencias que se puedan cerrar, va a haber cambio en Puerto Rico, su fisonomía va a cambiar. Entonces, yo no estoy seguro que este va a ser una buena época para la apatía. Pienso que no. Pienso que cómo la gente va a articular la defensa de sus intereses no lo tengo tan claro. Pero no me parece que este va a ser un momento en que la gente se va a desconectar de la radio o se va a desconectar de las redes. Porque yo tengo que saber cuántos recintos va a terminar teniendo la Universidad de Puerto Rico. O sea, son preguntas básicas. Entonces, yo creo que llamamos ansiedad, si quieren. Va a haber un nivel de ansiedad. O está bien un nivel de ansiedad. Yo no sé si ustedes tienen algún nivel de ansiedad. Yo tengo. Yo tengo un nivel de ansiedad para conmigo. Si han preparado los mensajes sanados. De agua de salpa. Y yo quisiera, digamos, matizar un poquito lo que señalaste. Yo lo que creo es que, y digo, tengo un historiador al lado, yo soy historiadora. Y a veces buscamos modelos en el pasado que nos pueden hablar algo que nos sirva para entender lo que está ocurriendo ahora. Tanto en la antigüedad griega como en la romana hubo momentos en que surge un dictador, como se llamaba, o un tirano. También es una figura política, y tú sabes de eso. O sea, bien. Y entonces, aglutinar, y pertenecía a la misma clase de los senadores de la antigua Roma o de, digamos, de la clase dirigente de la élite apeniense. Y esta gente, salidos del mismo medio, del mismo milieu, le hablaban, digamos, a los ciudadanos como si, o sea, esto es lo que tú quieres oír. Y yo de eso sé. No vengo del lesbian, vengo de esta misma clase. Y eso es lo que Trump está haciendo. Lo otro es, hablando con la cuestión del Twitter, el formato del Twitter, ¿qué es lo que hace el Twitter en 140 caracteres? Porque hemos hablado mucho del Facebook, pero el arma of choice de Trump o el Twitter lo sigue siendo. Se levanta, hace dos días estaba a las 3 de la mañana tuiteando en contra de CNN como un demente. Ajá. Y entonces domina la agenda del video. Exacto, y domina la agenda. ¿Qué es lo que hace Trump? Trump dice, vamos a decir, o decía, ¿verdad? ¿Cómo que es Hillary? ¿Qué es mi cuarto? Signo de exclamación. Murió Castro. Entonces dice, Fidel Castro is dead. Signo de exclamación. Que ustedes saben que es un signo ambiguo, porque asombro por un lado, que no podía asombrar porque Fidel iba a morir de un momento a otro, pero también alegría. Ajá. Entonces eso es lo que la gente necesita. Y entonces todos esos seguidores que tiene Trump, ¡tum! A las 3 y media de la mañana si tienen las notificaciones. Ajá, ya. No necesito nada. Eso es lo que... Pero eso es político. ¿Ah? Eso es político. No es la política partidista como la intentemos ni nada. Pero es lo político. Entendido al estilo de Trump. ¿Alguien? Ajá. Sí. Nada, yo le agradezco que hayan hecho un orden de la vida. Vienen para saber que estaban los comunicadores funcionando. Y yo tengo como una dirección distinta de análisis. Y de tres puntos, y para los amigos. Lo primero es que... Y el problema es que en Cuba, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces yo creo que vivimos de unos metales de datos que se han ido construyendo, que no me conviene a mí. Y que lo hemos dado por varios, de unos metales nativos ahí, que hablamos. Que los partidos políticos no son, que la gente está cansada, etc. Y realmente hablando, yo quisiera saber por qué surge la construcción. Y esperar, ustedes lo hubieran dicho. Estas son las elecciones de Puerto Rico más interesantes para mí. Porque fueron las más, obviamente, ideológicas. Donde los sectores confiaron o no fueron brutalmente derrotados. Pero los sectores que yo no quiero saber fueron, realmente, los victoriosos. Es decir, el que favorece la justa ganó. El que favorece el neoliberalismo ganó. El que favorece políticas de privatización ganó. El que se opone a eso, pero es otro. Entonces, creo que habría que pensar esto desde otra perspectiva. De cómo se crearon las metas nativas en este proceso. Donde hay una dualidad de Estados Unidos-Puerto Rico que no coincide necesariamente. Pero hay que poner la función. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que yo no le escucho a ustedes ahora. Los que trabajamos en redes sociales y trabajamos mucho. O yo me dedico a las redes sociales y alguien me paga. O yo tengo empleados que me coquen las redes sociales. Y que yo vería con mucha suspicacia que Trump a mi primera mañana estaba pidiendo. Porque realmente hablando, en la construcción que ellos hicieron en este proceso, cuando ahora empiezan a explicar cómo lo hicieron, hay cosas extraordinarias aquí que lo hicieron. El género de él, el esposo de Franca, que dio la primera entrevista, que fue el que coordinó redes sociales. Él dijo, como decía. O sea, ahora yo voy a usar eso para explicar algo de aquí. Él decía que ellos hicieron... ... 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 ¿Cuánto costó movilizar el centro de 35.000 votos? Porque por redes sociales eso tiene un valor de consumo, de inversión y de reacción. Y no es una persona que es un equipo de trabajo, que tiene 10, 20, 30 empleados haciendo una función para ti, 8 horas al día. Yo lo hago y el mío me costaba X cantidad de dólares mensuales. Un empleado a tiempo completo. ¿Y eso es algo que ellos hicieron? Porque no me puedo creer que Chaco saque sin hacer nada, sin un preste partido, 155.000 votos, porque votaron gente por él. Porque tampoco con mi primera chat, que es el señor que tiene mejor estructura de la administración de Puerto Rico, no se lo ha podido creer. Así que 420.000 votos independientes de Puerto Rico, sin recursos, dicen todos ellos, sin este, sin los otros, no lo creen. Así que voy a ir concluyendo. Yo creo que hay que empezar una conversación a los observatorios un poco más crítica de cómo se generaron unos metanarrativos en estas elecciones y cómo hubo una inversión sobre esos metanarrativos y cómo se dieron los resultados, que en el caso de Puerto Rico han sido exitosos, pero en el caso de Estados Unidos tuvo un final feliz. Es decir, Trump logró lo que él estaba buscando. Entonces, yo he empezado a investigar algo, y creo que le den buena atención, que es la inversión de las fundaciones internacionales en Puerto Rico en los últimos años. En el 2014 hubo una escena privada ahí en el Mario de Condado, un poco cómica, que de repente apareció George Soros, y de repente apareció Steele, que es un buen contrapunto, porque son gente centrales, pero no, 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 pero George Soros tenía agenda. George Soros escogió tres ciudades, dos ciudades y un territorio de Estados Unidos, para invertir en civic education, en civic participation. Puerto Rico fue beneficiado. Pero sobre todo, otros títulos de los millones de pesos, que se lo había centrado en la economía, ¿verdad? Pero llegaron como 15 fundaciones más. A todos los años de educación política, los partidos políticos no son la solución. Los candidatos independientes neoliberales en contra de la universidad pública, a favor de la privatización, ¿en qué razones a la solución? Entonces yo creo que hay que empezar a mirar cómo fueron los gastos de esta elección. Aquí hubo 2.000 supercans, que hay que empezar a ver cómo invirtieron y sobre qué invirtieron. Y lo que decía Javier, ese cross-refer, no invierto partidos, pero avalo a esta, porque no le está pagando, el interés que ellos tienen que ganar en este partido. Así que neutralizo a este, y voto por el otro. Y creo que dentro de eso, lo que debe estar en el señor Probeo es una gran sustitución, porque lo que entra en juego es, si esta fórmula, que esto es Mossad, esto es la CIA, de modificación de comportamientos electorales, si esto hace despedida, pues yo creo que sigo como el compañero del historiador, entonces los partidos políticos de la mujer no son necesariamente, pero los que no son, no son los que yo creía, que fue el discurso del 2012, con los emergentes de 2012, que estamos hablando, de gente muy de derecha, o muy contradictoriamente, porque son cualquier cosa, que de repente ellos mismos se han sorprendido, ¿cómo sacaron tantos gozos, pero se sorprendieron más los partidos tradicionales? Yo estuve en mi decisión en la campaña de un fin, yo creo que la mayoría era la primera campaña que ellos han dirigido es que lo otro, y ahí consiguió el reincidio, pero no hay forma de esto explicar, esa humillación electoral, porque, por ejemplo, en la estructura del 73, histórica, esa estructura se reparó en estas elecciones, todas las compañeras y compañeros de 60, de 30 años, salieron a jugar en ese proceso, hasta tu papá estuvo en esa millón que yo dije, y yo me pareció impresionante que en la estructura del 73 se enlizó, y como quiera fue un rato de la desglosadera, así que, comento cero, creo que debemos pensar un poco más críticamente esto, que el interés de la familia FEDRE de hacer unos mecanalativos muy bien creados, pero también los superpacks, también los bolitas que invirtieron aquí en el mercado de Doral, y estamos en un país que yo creo que nos dejamos manipular muy interesantemente con alegría, con mucha alegría, o sea, no fue en oposición ni muy bien con alegría, y ahora le van a empezar a mis alegrías, si creo que esto es lo que están diciendo los perepeños, que el mayor director que yo voy a impulsar va a soltarle las alas a muchos de estos independientes, porque yo no, si ya no sabe el perepeño, cada elección, y estas elecciones las perdieron, en términos de esta edición. Yo quisiera darle las gracias a Daniel Lina, porque siempre injerta en los debates esos algunos que son tan importantes, pero igualmente te digo, Daniel, la economía política, que es obviamente el eje de tu trabajo, hay que factorizarla, como dije en mi primera intervención, como otra, como tantos, pero no podemos dejar de lado que la economía política y todo lo que puedan hacer, digamos, o sea, los movimientos de capital, etcétera, solo si resuenan con unos ambientes culturales, con unos ambientes sociales que se están dando. Y entonces tenemos que hacer todo este tipo de trabajos que estamos obviamente muy apercibidos de que no puede ser monofactorial, ¿verdad? Sino que tiene que ser este encuentro entre economía política, culturas mediáticas, toda la cuestión de la sociología del voto, toda la cuestión legislativa, los usual suspects, porque sabemos los usual suspects y hay que estudiarlos y ver cuáles son sus regambres, pero qué bueno que ha traído toda esta cuestión y que no ha sonado tan conspiracy theory porque también nos podemos ir por ahí en una paranoia, ¿verdad? Y que el capital todo lo está, digamos, vislumbrando. Sobre los tweets de Trump, en la campaña, a las seis de la mañana, Trump estaba hablando a Fox News por teléfono en la primera etapa de la campaña y a lo largo de toda la campaña primarista, tenía esa capacidad y se los estaba de que él empezara a hablar y ya los tweets se estaban pasando. Es muy consuelo con su forma de ser. Al lado de eso se va a dar toda la cuestión del cuadriculado y reticulado ese del que hablas, pero Trump esa es su manera de trabajar. O sea, una cosa no canse en la otra. Tenemos alguna otra actividad encima pero algunas reflexiones finales respecto al comentario. Bueno, yo pienso que nos ha dejado ahí una pregunta interesante, Daniel. Yo pienso que el tema del independentismo en particular es muy paradójico porque pueden la política norteamericana hacia Puerto Rico parecería mal en este momento que va dirigida a decir que no. Tiende a decirle que no está a ayudar, tiende a decirle que no hay un cambio de vela, no tiende a considerar seriamente la independencia, no ha dicho si aumenta los fondos federales, no ha dicho si va a haber una nueva industrialización con nuevos incentivos. Hay un interrogante ahí, ¿verdad? Yo creo que esa interrogante crea un sentido de vulnerabilidad y en ese sentido de vulnerabilidad el proyecto electoral independentista es un proyecto muy difícil de articular. Pero entonces, fíjate que interesante ese mismo elector que dice no, yo no, yo no, yo estoy tan preocupado con el corto plazo que quiero dar una oportunidad a esos planes de que se aumenten los fondos Medicare, se aumenten los fondos Medicaid y haya nuevos incentivos, etc. Oye, pero quiero el liderato del PIB en la Asamblea Legislativa y lo apoyan masivamente. Así que, yo en ese sentido, pues, creo que el mensaje ideológico, Daniel, yo no lo tengo tan claro, porque, ¿por qué Manuel Natal sacó tantos votos para la Cámara si ese era el principal opositor a la Junta entre los Partidos Populares? ¿Por qué Camel Yurín ganó en San Juan? Además del Factor Lugar, ¿o qué otras cosas intervinieron ahí? O sea, el mensaje ideológico, Chaco, ¿por qué Chaco sacó la mayor cantidad de votos? Su presencia en las redes no era tan grande. Yo, mi hipótesis, que es el antepolítico, por eso, pero lo sacó. ¿Cómo se hace eso? Se hace eso, se hace eso teniendo un récord de vida público que te distingue del político tradicional y genera confianza de que tu efecto va a ser algo distinto cuando te hayan. Esa es mi hipótesis. Todos debemos correr, todos debemos correr. Bueno, sin duda podemos seguir ampliando el análisis y el debate y podemos estar horas conversando sobre este tema que sin duda amerita, como dice el compañero, más crítico, más pensamiento crítico, más análisis. Pero nada, agradecemos a todos por acompañarnos, también a los usuarios que se conectaron a través de diálogo y por Facebook Live. Así que nada, les agradezco nuevamente por la oportunidad de que me ayudaran un poco a reflexionar en torno a este proceso electoral y a proyectar un poco más de lo que esperamos para el próximo cuatrienio y quién sabe hasta más adelante. Así que, gracias nuevamente y bueno, muchas gracias a todos.